El desarrollo productivo industrial de Pando avanza con la promulgación de la Ley de Apleación de Plazo de Vigencia de la Zona Franca Comercial e Industrial de Covija por un periodo de 20 años. La nueva norma establece la excepción del pago de derechos de ingresos para usuarios industriales que internen materias primas, insumos, maquinarias y equipos destinados a programas y proyectos productivos e industriales. Industrializando Bolivia para el vivir bien.